Vamos a resolver el quiz 2 de la unidad 3 y nos habla sobre una esfera cargada de radio a cero con una densidad volumétrica descargada por la siguiente fórmula donde es la densidad por la radio sobre a cero Bueno, para empezar nos piden el flujo eléctrico y el campo eléctrico y bueno, tenemos que visualizar la esfera de la siguiente fórmula en la que radio viene del centro y el acero abarca toda la esfera Bueno, pues vamos a analizar a partir de esto vamos a saber que la densidad y el acero son constantes entonces podemos resolver la integral con la de Gauss que la de Gauss nos habla al final de esto y una carga encerrada que es igual a una carga encerrada sobre ε0 y bueno, esto va aquí, tenemos que sacar el flujo eléctrico que se representa de la siguiente forma y por lo tanto el flujo eléctrico va a ser igual a la carga encerrada sobre ε0 que esto va a ser igual a la integral de la densidad por db sobre ε0 bueno, vamos a empezar a resolver esta integral que vamos a tener que evaluar la integral desde 0 a 0 que es toda la atmosfera que abarca entonces la siguiente forma es la densidad inicial sobre r sobre r sobre a0 y esto representa, tenemos que representar de A de la siguiente forma que ese es el volumen de la esfera, la fórmula del volumen de la esfera por dr bueno, aquí hay que resolver la integral multiplicamos este valor por toda esta fórmula que habíamos visto aquí de la densidad volumétrica, sí, de la densidad volumétrica entonces de la siguiente forma es como nos quedaría densidad inicial por π sobre A de 0 esto es r cuarta y esto tiene que ser el valor de A de 0 ¿por qué r cuarta? porque fue r cuarta por r y entonces hasta ahí tenemos la integral bueno, ya fácilmente el flujo eléctrico nos quedaría de la siguiente forma en la que esto equivale a, también se va a sobre exima que a la vez equivale a π por la densidad inicial por A03 sobre exima esto porque fue evaluado de 0 a 0 y bueno, la siguiente pregunta que nos hacen es sobre el campo eléctrico esto tiene que, la radio tiene que ser menor a 0 para empezar tenemos que cerrar toda nuestra esfera en una superficie gaussiana una superficie gaussiana y pues prácticamente se hace lo mismo se hace el mismo procedimiento pero cambia porque se tiene que valorar de R digo, de 0 a R que es esta parte y pues bueno, para hacerlo más rápido hay que traer de nuevo la fórmula de Gauss para no perderlos esto es igual a carga encerrada sobre... sobre EO sobre epsilon 0 esto va a ser igual a E que es el campo eléctrico por EO por PI R4 si esto es igual a 1 sobre epsilon 0 por... bueno, como ya había dicho tenemos que hacer la misma integral entonces para no tener que hacer lo mismo repetir fácilmente lo resolvemos el campo eléctrico por PI sobre 0 R4 a la cuarta y en este caso como ya había dicho igualado de 0 a R y bueno el campo eléctrico finalmente nos quedaría de la siguiente forma que sería la densidad inicial tenemos que ir canos sustituyendo las constantes todo ese mariquitengue y esto por R2 4 veces A0 por epsilon 0 y ese sería el campo eléctrico y el grupo eléctrico